Está muy solo. Julio Sánchez Cristo les acuerda lucir errores a Gustavo Petro. El periodista de W Radio opinó que el presidente carece de ayuda en sus comunicaciones, motivo por el cual cree que se mantiene motivando peleas en redes sociales. Julio Sánchez Cristo dedicó una publicación a Gustavo Petro. El periodista de W Radio se pronunció a través de su cuenta de X ante Twitter para señalar que a su juicio el mandatario carece de colaboradores que le ayuden en la parte comunicacional, en la cual suele fallar constantemente. El presidente está muy solo. No tiene quien le ayude en sus comunicaciones. Buena parte de las peleas en las redes es por cuenta de la desinformación, inició diciendo. Luego se refirió al video de Petro supuestamente siendo aplaudido en la ONU luego de su discurso, lo cual resultó siendo una edición, y cuestionó la demora que tuvo el gobierno para explicar el motivo por el cual un avión de la FAC había estado en Orlando a Estados Unidos. Un viaje tan importante quedará en el recuerdo por el garrafal error de haber alterado los videos de su discurso y el remate cuatro horas para explicar por qué un avión de la FAC estaba en Orlando, aseveró Sánchez Cristo. El comentario del comunicador sobre el avión de la FAC está relacionado al escándalo que provocaron versiones surgidas en redes, de las cuales apuntaban a que Gustavo Petro y su familia habrían viajado a Disney aprovechando su estancia en Estados Unidos. Sin embargo, horas después de que el humor se viralizara, la FAC declaró que la aeronave transportó a los salpéreces de la Escuela Militar de la Aviación, EMAVI, que llevaron a cabo desde el 10 al 23 de septiembre, visita geoestratégica a unidades militares, así como a cabo cañaveral en la pluridad.